Bueno, muy bien, don Verídico. Vamos a ver de qué se trata el cuento de hoy, ¿eh? ¿De qué lo quiere? Mire, cuente... cuente lo que se le antoje, como siempre. Usted sabe que hoy justo pensaba hacerle el gusto. Pero, don Verídico... Bueno, pero mejor le voy a contar el caso de... Prilín Tilín. Hombre de letras. ¿Poeta? Verciador de la palabra escrita donde se cuadrara. Porque el poeta tanto se la dice como se la escribe. ¿Ah, sí? Y Prilín Tilín era hombre con facilidad para lo que fuera. Ah, toma mate. Estoy tomando. Prilín Tilín tanto le escribían un papel como en una pared. Como en el tronco de un árbol. Había gente que no le invitaba a la casa porque en cualquier momento... ...si se descuidaba le escribían la puerta al ropero. ¿Con un lápiz? No, con un cuchillo. Un hombre de lo más capacitado para el uso del cuchillo. Él lo agarraba por el mango y a 20 metros lo dejaba clavado. ¿En un árbol? ¿En un centro de tiro? ¿Al blanco, acaso? Lo dejaba clavado en cualquier lado. Sí, lo único que le faltaba era tener puntería. Ah, bueno. Pero clavado lo dejaba en cualquier parte. Y ahora, hombre, de sacar ligarito y tirar de apuro. Como él ya sabía que no tenía puntería ni apuntaba. Le podía salir para atrás que era lo mismo. Pero ese hombre era un peligro. Que no le quepa la menor duda, mi amigo. Déjeme que carraspé y... Toma un matadito. Y me tomo un matadito. Mira, anduvo agarrando frío, me parece, don Verídico. Anduve paviando buscando la lámina esta para traerlo. ¿Solito? O en compañía. Empecemos con esas cosas. Bueno, está bien. Decía. Usted me dijo que ese hombre era un peligro, me dijo. Sí, sí. Y yo le dije que no le quepa la menor duda. Ajá. Ni la mayor tampoco. Donde llegaba pirilín, pirilín, todo el mundo cuerpo a pie. Claro. Y como era hombre de llegar en cualquier momento, había que estar muy atento, mirando para el lado de la puerta, no fuera cosa que cayera de sorpresa. Para fe, ¿no? En los bailes solían poner a uno arriba el techo para que vigilaran con una corneta. Sí. Si lo veía cerca, el del techo pegaba el grito por la corneta. Sí. ¡Pirilín, pirilín, a la vista! Y hasta los músicos quedaban tocando de barril. Pero qué barbaridad. Pero usted me decía que ese hombre, además era escritor, hombre de letras, verseador... Exactamente. Tenía una facilidad para el uso de la palabra que acalambraba. Pero no había que facilitarlo por el asunto del cuchillo. Claro. Era, este, un ejemplar como para estar trabajando en un circo, más bien, ¿no? Hombre serio, pirilín, tilín, sí, señor. Perdón, pero nadie que se llame pirilín tilín puede ser hombre serio. Para que vaya viendo, le escribía versos en cualquier parte donde encontrara. Ajá. Le escribía sonetos, cuartetas, cestetas, décimas, centésimas, millonésimas. Lo que fuera le escribía pirilín tilín. Los árboles del pago estaban todos escritos por él. Ajá. Hubo gente que dejó de comprar diario porque se entretenían gratis leyendo los árboles. Ajá. Y hasta hubo padres que en lugar de mandar a los hijos al colegio, los mandaban a leer al monte. Ah, sí. Ahí estaba todito escrito. Algo así como un sistema de enseñanza ecológica y vegetal. Una tremendidad para la escritura. Tenía los árboles numerados para que la gente siguiera la historia sin andar buscando. Pero usted no me estará extrajerando, don Merídico. Me quedo corto, mi amigo. Escribía en los troncos clarito, pero lo malo que tenía era que firmaba. ¿Pero por qué era malo que firmara? Que firmaba ligerito con la punta del cuchillo. Ajá. Y cuando llegaba a la rúbrica se le volaba el cuchillo para cualquier lado. Ajá. Y digo yo, don Merídico, no hubo nadie que lo instruyera en el uso del cuchillo. Pero resulta que Pirilín Tilín era loco por escribir con el cuchillo donde se cuadrara. Ajá, sí. Y era de tirarlo para que quedara clavado donde fuera porque era hombre sin puntería pero muy aficionado a tirar. Sí, sí, lo tiraba por el mango. No, lo tiraba gratis nomás. Y una noche Pirilín Tilín andaba bobeando por el campo y enderezó para el boliche de resorte. Ay, adiós mi plata. Iba tirando el cuchillo por el camino para entretenerse. Sí. Lo tiraba para clavarlo en el tronco de un árbol y después se pasaba las horas buscándolo en el arroyo. Eso sí. Solía sacar algún bagre ensartado también. ¡Te alegro! El primero en verlo llegar al boliche fue el tape hormedo. Ajá, lo vio por una ventana. No, por una sandija. Sí. El tape era enemigo de asomarse a las ventanas porque según él son un peligro. Ajá. Porque si uno se asoma para mirar para afuera en el momento que otro se asoma para mirar para adentro puede haber reventón de frente y es para alí. Bueno, está bien. Así que lo vio llegar por una rendija. Vaso de vino en una mano, pucho apagado en la oreja. Pastito tierno entre los dientes. Fue y dijo. Sí. Lo miró a todos primero. Sí. Y fue y le dijo, le dice, le dijo... ¿Qué le dijo? Le dice... ¿Qué le dijo? Según lo que tengo visto por la rendija, pirilín, tilín, viene para este lado. Si viniera con un balde de arena en cada mano no se haría nada, pero viene con las manos libres y el cuchillo las indústres. Le tenía miedo. Lo que yo... Agregó el tape, ¿no? Sí, sí. No vuelvo a mirar por la rendija porque este desgraciado nunca le emboca nada, pero es capaz de tirarle a lo que sea y embocarle justo a la rendija, cuando uno está mirando por la rendija. Hombre precavido el tape, porque aquello era sin duda un peligro latente y presente. ¿Y qué hicieron ante semejante amenaza? El tape dijo que como primera medida lo que había que hacer era destapar a una dama Juana de vino por lo que pudiera pasar más tarde, porque uno nunca sabe. Y dijo el tape, y fue aprobado por unanimidad. Motivos para el vino nunca le faltan. Habiendo dama Juana hay motivo, especialmente cuando había que agarrar coraje para enfrentar una situación así. Y la enfrentaron con coraje y valentía. La duija dijo que lo mejor era esconderse todo abajo de una silla, y después esconder la silla. Pero el pardo Santiago hizo notar que si se escondían todo abajo de la silla, después no iban a poder encontrar la silla. Buen razonamiento, le diré. Pero la duija demostró que si primero escondían la silla, después no la iban a poder encontrar para esconderse. Para terminar con el lío de la silla, alguien dijo que lo mejor era esconderse abajo de un banco y después esconder el banco. Claro, pero era el mismo asunto. Sí, pero al menos se terminaba con lo de la silla. Y a todo esto, pilín, pilín, ¿qué hacía? Se seguía acercando al boliche como bobiando y de cuchillo a la cintura. Sí. Relumbraba el acero de la hoja a la luz de la luna. Cuchillo de cabo de plata. Sí. Con dos letras grabadas en oro. Ah, ¿qué letras eran? Una P y una T. Ah, las iniciales de pilín, pilín. No, no, las iniciales de peligroso tirano. Y bueno, llegó al boliche. Cuando estaba cerca del boliche le gustó para clavarlo en la puerta. Lo sacó. Apuntó, lo tiró y se lo clavó en el filo de la alpargata a la altura del dedo gordo del pie derecha. Lo desenteró y entró al boliche con el cuchillo en la mano. Oh, Dios santo. ¿Y qué pasó en el boliche con su presencia? El hombre del cuchillo era nada menos que a pirilín, tilín. Sí. Temido y famoso por la falta de puntería. Ajá. Era un hombre que donde ponía el ojo, ponía nada más que el ojo. El cuchillo lo podía poner en cualquier lado menos donde había puesto el ojo. Sí, sí, no tenía buena vista. No, las vistas las tenía perfectas. No tenía buen pulso. Tenía el pulso serenito. Entonces no tenía puntería. ¿Y yo qué había dicho? Que no tenía puntería. Sí. ¿Verdad? Todo es lo que pasa que usted sigue careciendo de un criterio para la curiosidad. Ah, está bien. Así no vamos a ir a ningún lado, rusanita. A ver si me lo prepara cuando yo no estoy. Voy a intentar. Discúlpeme y no se vaya por las variantes. ¿Pero qué pasó cuando el hombre del cuchillo entró al boliche? A pirilín, tilín lo habían visto acercarse y para no salir todos disparando porque queda feo. Sí. Y porque si disparaban para afuera se lo iban a topar más pronto. Claro. Se quedaron todos adentro y el que supiera rezar, que rezara. Es decir que se aguantaron todos a pie firme. A muchos les tembló el pie porque el hombre entró con el cuchillo en la mano. Saludó, se acordó en el mostrador, pidió un vino y empezó a mirar para las paredes. Sí. Ya con ganas de clavar el cuchillo en algún lado. Pero qué peligro. Y no hubo manera de evitarlo. Como el hombre era de apuntar para un lado y clavar para cualquier paso. El campeón mero fue y le dijo, le dijo, le dijo, ya a un pirilín, le dijo, lo veo ganoso de clavar ese cuchillo en algún lado y usted es dueño. Ajá. Pero eso sí, le dijo. Sí. Le pido por favor que me apunte a mí. Primero me toma bien la puntería y después lo tira, hágame la caucada. Claro, 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 si tenía tan mala puntería era la mejor manera de salvarse. Pero todos los otros se dieron cuenta y empezaron a los gritos. ¡Apúnteme a mí, don pirilín! ¡Apúnteme a mí! ¡Apúnteme a mí! No, señor, no les haga caso, apúnteme a mí, que soy más lindo. Primero a mí, primero a mí. Sí, bueno, pero llegó a tirar el cuchillo. Aquello era un escándalo. Pero el único que hizo una cosa inteligente fue el barcino. ¿El gato? Exactamente. Pegó un salto del mostrador y fue a caer atrás de una bolsa de flechillo. Animalito de Dios sabía que tenía siete vidas. Sí. Pero según sus cuentas ya llevaba gastadas como seis, no era cosa de jugarse la última así como así. Claro, ¿y nosotros? Los otros estaban con semejante chucho. Y mientras discutían, Azulejo Verdoso aprovechó para salir para afuera. Se dio a la fuga. Se dio al invento. ¿Cómo? Cuando volvió, traía un cuchillo de plástico y en un descuido de pirilín tilín, se lo cambió por el otro. Justo en ese momento a pirilín, le vino un ataque de tirador de cuchillo. Ajá. Le apuntó una mortadela que colgaba del techo. Sí. Y todos se taparon la cara y empezaron a saltar por miedo que les chicotearan una pasta. Sí. ¿Y a quién le pegó? No va a creer. A la mortadela. No. Sí, ya. Fue la única vez que donde puso el ojo puso el cuchillo. Se dio tan contento con aquel cuchillo de plástico que después lo usaba para todo. Hasta que un día fue a cortar un asao que estaba arriba del juego y se lo reditió. Claro. De hecho que era cuchillo embrujado y de ahí para más adelante nunca más quiso usar cuchillo. Menos mal. De ahí para adelante empezó a usar escopete y siguió siendo famoso por la falta de puntería. Ajá.